En Francia continúa el tercer día de protesta de los trabajadores del sector ferroviario en contra del proyecto de reforma laboral del gobierno. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles indicó que los empleados exigen mejores condiciones de trabajo, por lo que continuarán movilizados. En el país, 50% de los servicios de trenes se encuentran en servicio y fueron anulados 4 de cada 10 ferrocarriles de alta velocidad. Esta es la octava huelga en el país en contra de la medida laboral, a la cual se le sumó una protesta de los pilotos de la aerolínea Air France. El presidente del país, François Hollande, instó a detener las manifestaciones.